Para efectuar esta división, siempre que se divida entre un 1 y puros ceros, la técnica es así. Primero vamos a copiar al otro número. ¿Dónde estaba el punto? Aquí, ¿verdad? Ya está. Ahora, contamos después del 1, ¿cuántos ceros hay para este lado? 1, 2, 2 ceros. Significa que este punto se tiene que trasladar dos cifras también, 1 y 2. Para este lado, ¿cuándo es división? Si tuviera tres ceros, serían tres cifras, 1, 2 y 3, y acá completarías con ceros. Listo, pero como solamente son dos ceros, 1 y 2, y acá aparece el punto. Ahora acá, como no hay nada, completas con cero y listo. Ese sería el resultado de la división. Esta técnica funciona cuando es un 1 con puros ceros, y ahí termina. Gracias.